Bueno, perdón si no pongo cámara en este video, pero como pueden escuchar en mi voz, estoy un poco en la mierda de enfermo Antes de empezar con este video, recuerda que si quieres ganar dinero con Warzone Puedes unirte a esta página donde hay torneos gratuitos con la cual puedes ganar dinero real Yo me he ganado 300 dólares con esta página, te la recomiendo Te dejo un video por acá arriba y abajo en la descripción y en los comentarios donde explico paso a paso como hacerlo Hola, muy buenas a todos chicos, queréis saber otro video más para el canal Video super corto, pero con cositas interesantes Recuerda que si eres nuevo, suscribirte y activa la campanita para que se haya entrado en todo lo que subo al canal Lo primero es informarles que mañana llega la skin de Snoop Dogg a Warzone En un paquete que lo más seguro es que cueste 2400 Y estas que están viendo de fondo son las skins que vamos a tener para este personaje que fuma un poquito Y bueno, tiene sentido que llegue mañana, pero tiene sentido que llegue pasado mañana porque es el 420 Pero bueno, llega un día antes, así que si cualquiera se la quiere comprar desde mañana va a estar disponible en la tienda La segunda cosa importante es esta lista de partidas de Battle Royale La cual tenemos Gulag infinitos hasta el final de la partida y nunca vamos a perder el dinero que nosotros hayamos recolectado Si le vamos a dar ahí, le vamos a dar cuartetos, tríos, individual o lo que queramos Y listo, con esta nueva lista de partidas que dura apenas 24 horas, si morimos vamos a tener Gulag infinitos siempre Y si tenemos por ejemplo 10.000 de dinero y nuestro compañero nos revive, el dinero que hayamos tenido no lo vamos a perder Así que podemos caer del Gulag con todo el dinero que hayamos tenido Igualmente no creo que juegue Caldera, prefiero seguir jugando Isla del Renacimiento Porque la verdad es que es el mejor mapa y Caldera me aburre Así que tal chicos, recuerda que si te ha gustado el video dale like, suscribirte, activa la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal Y nos vemos en la próxima